El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se reúne este viernes en el Palacio de la Moncloa con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y con el de Podemos, Pablo Iglesias. El jefe del Ejecutivo quiere contrastar sus posiciones después de que Junts, Pelsi y la CUP presentaran su iniciativa para lograr una República Catalana. Rajoy continúa así con su intención de conversar con los dirigentes de las principales fuerzas políticas de ámbito nacional ante el desafío independentista en Cataluña. Tras dos primeras conversaciones telefónicas con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y con Rivera, Rajoy se entrevistó el miércoles en Moncloa con el secretario general socialista en un encuentro del que solo se supo una vez finalizado. Rajoy reiterará a Rivera y a Iglesias su determinación de utilizar todos los instrumentos políticos y legales de la ley y la Constitución para frenar la iniciativa independentista. El presidente de Ciudadanos trasladará al jefe del Gobierno la firme convicción de que los demócratas deben estar juntos para transmitir esa imagen a los que no respetan la democracia y la ley. Por su parte, el máximo responsable de Podemos explicará al presidente del Gobierno su propuesta de reforma de la Constitución para lograr que se blinde en ese texto, entre otros asuntos, el derecho a decidir.